Hola chicos, espero que todos los esté yendo bien en casa, ¿sí? Muy bien, juntos en familia y sobre todo con la protección de Dios. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Para ello debemos recordar la sesión anterior de que hemos trabajado muy bien sobre las sílabas, ¿verdad? Pues vimos sobre las sílabas tónicas, sílabas tónicas, perfecto. Entonces hoy chicos, pues vamos a clasificar palabras según el número de las sílabas. Para ello les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tengo un vaso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cuántas sílabas tiene vaso. Va-so. Jugamos con las palmaditas. Dos, perfecto. Les presento aquí a una calculadora. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene calculadora? Jugamos con las palmaditas. Cal-cu-la-do-ra. ¿Contaron? Perfecto. Ahora vamos a ver. La palabra calculadora y vaso tiene las mismas cantidades de sílabas. ¿Qué dicen? Me dicen que no. Perfecto. Muy bien chicos, entonces hoy vamos a pues trabajar sobre la clasificación de sílabas. Como les decía hoy jueves 28 de mayo del 2020. Vamos a trabajar el área de comunicación, ¿no? El tema trabajar va a ser clasificación de sílabas. Nuestra competencia escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien chicos. Ahora para ello pues van a observar detenidamente las imágenes y palabras, ¿ya? ¿Qué observan ahí? Un sol, ¿verdad? Perfecto. Luego, ¿qué más? Un bebé. Muy bien. Cometa. ¿Qué más? Mariposa. Muy bien. Observamos la cantidad de las sílabas. Recuerden, separar las sílabas pues con palma. Claro, con palmaditas. Perfecto. Muy bien chicos. Ahora, después de haber observado todas las imágenes, las palabras, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué diferencias observas entre cada palabra? ¿Habrá diferencia? Muy bien. ¿Qué dicen? Sí. Perfecto. ¿Tienen el mismo número de sílabas? ¿Qué dicen chicos? Por ahí escucho que no. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tienen cada palabra? Diferentes, ¿verdad? Perfecto. ¿Sabías que podemos realizar una clasificación según el número de sílabas? ¿Qué dicen? ¿Sabían? Muy bien chicos. Claro que sí. Entonces, hoy vamos a clasificar pues las palabras según sus sílabas. ¿Ya? En este caso tenemos pues a monosílabas que son palabras con una sola sílaba. ¿Ya? O sea, no hay más sílabas para separar dentro de los monosílabas. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ahí la florcita. Muy bien. Flor. ¿Cuántas sílabas tiene? Flor. Solo uno. Entonces es monosílabas. Pan. ¿Cuántas sílabas tiene? Con palmitas. Muy bien. Pan. Perfecto. Uno. Pez. También uno. Pez. Pez. Son monosílabas. Sal. También son monosílabas. ¿Ve? Entonces todas las palabras que vemos ahí son monosílabas. Perfecto. Ahora vamos a conocer sobre las sílabas. Bisílabas. Son palabras con dos sílabas. ¿Ya? O sea, se separan pues las palabras en dos sílabas. Ejemplo. Casa. Casa. Dos sílabas. Perro. Perro. ¿Eh? Jugamos siempre con las palmaditas. ¿Ya? Foco. ¿Cuántas sílabas? Dos. Muy bien. Carro. Dos sílabas. Muy bien. Entonces todos los ejemplos que observaron son bisílabas. Muy bien, chicos. Ahora vamos a conocer sobre las trisílabas. ¿Cuántas sílabas tendrá las trisílabas? Tres. Son palabras que tienen tres sílabas. ¿Ya? Ejemplo. Abeja. No se olviden de las palmaditas. Abeja. Tres sílabas. Muy bien. Payaso. También tres sílabas. Caracol. También tenemos otro más. Cohete. Ya no olvidemos que las trisílabas son pues palabras que tienen tres sílabas. Muy bien. Ahora vamos a pasar pues a conocer a las polisílabas. Las polisílabas son palabras con cuatro a más sílabas. ¿Ya? Vamos a observar. Ejemplos. Teléfono. ¿Cuántas sílabas tiene? Palmaditas. Te-le-fono. ¿Cuántas? Cuatro. Muy bien. La libélula. Igual. Cuatro. Muy bien, chicos. Mariquita. Cuatro. Vemos ahí un signo. ¿Qué signo es? De interrogación. Perfecto. ¿Cuántas sílabas tiene interrogación? Contamos. Cinco. ¿Será polisílaba? Claro que sí. Las polisílabas son palabras de cuatro a más sílabas. ¿Ya, chicos? Podemos hacer más ejemplos. Muy bien. Entonces, la clasificación de las palabras según el número de sílabas son cuatro. ¿Ya? Monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Ya saben que las monosílabas, pues, solamente están formadas por una sola sílaba. Ya saben los ejemplos. Pan. Muy bien. Y etcétera. Hay muchos más ejemplos de monosílabas. Bisílabas. Están formadas por dos sílabas. ¿Ya? Ejemplo. Noche. Día. Vaso. Muy bien. Son bisílabas. Trisílabas. ¿Cuándo tienen tres sílabas? Perfecto. Ejemplo. Tenemos estrella. ¿Ve? Celular. También tres. ¿Ve? Hay muchas más. Polisílabas. ¿Cuándo se dice polisílabas? Muy bien. Cuando tienen cuatro sílabas a más sílabas. ¿Ya? Ejemplo. Motocicleta. ¿Cuántas? Cinco sílabas. Perfecto. Hay muchos más ejemplos. ¿Eh, chicos? Muy bien. Entonces, pues, estamos conociendo la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Muy bien. Ahora ustedes van a clasificar las palabras según sean el número de sus sílabas. ¿Ya? En monosílabas dijimos que solo tiene una sílaba. Muy bien. Bisílabas. Dos sílabas. Trisílabas. ¿Cuántas sílabas tiene? Tres polisílabas. De cuatro a más. Entonces, tenemos acá un conjunto de palabras. Y ustedes van a, pues, copiar donde corresponde. ¿Ya? Rey. ¿A dónde corresponde? Monosílabas, bisílabas, trisílabas o polisílabas. Perfecto. Escuché por ahí. Al mono sílabas. Entonces, copiarán acá. ¿Ya? Así sucesivamente según corresponde. Muy bien, chicos. Ahora, van a marcar con una X, ¿ya? Pues, el número de sílabas que tenga cada palabra. ¿Ya? Luego van a escribir la palabra. Ejemplo. Vemos acá una lámpara. Vamos a escribir cuántas sílabas tiene lámpara. A ver. Lámpara. ¿Cuántas? Lámpara. Tres. Entonces, ¿en qué número vamos a poner? Muy bien. Marcamos con una X en la tres. ¿Ya está? Porque tiene tres sílabas, ¿no? Se llama trisílabas. Entonces, vamos a poner, pues, la palabra al otro lado. ¿Ya? Aquí, en esta columna, vamos a poner la palabra. ¿Qué palabra vamos a poner? De acuerdo a la cantidad de sílabas. Trisílabas, en este caso. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora al siguiente. Observamos un sol, ¿verdad? ¿Cuántas sílabas tiene? Una nada más. Entonces, es monosílabas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la vamos a poner? Aquí copiamos monosílabas. Perfecto. Ahora vamos ahí. ¿Cuántas sílabas tiene? Pues, ¿la qué es? A ver. Sa-pa-ti-ya. Muy bien. Cuatro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Muy bien. Polisílaba. Copiamos ahí. ¿Ya? Así sucesivamente. Ustedes van a marcar con X. Luego van a escribir la palabra. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Y aquí, pues, con ayuda de papá o mamá o algún familiar van a recortar un periódico, revista, ¿ya? Y luego los van a pegar. ¿Ya, chicos? Los van a pegar en el cuaderno. No olvidemos, ¿ya? Pueden utilizar cuadros como los ejemplos que están observando aquí. Ya pueden hacer un cuadro de monosílabas, bisílabas, ¿no? Y, pues, lo que cortaron o recortaron las palabritas van a ordenarlo. ¿Ya? Son ejemplos. Ya ustedes hagan como más les gusta hacer. ¿Entendido? Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Los felicito. Veo la superación de cada día de ustedes y eso me alegra. ¿Eh, chicos? Entonces, no olviden. Hoy trabajamos sobre la clasificación de sílabas. Perfecto. Nos vemos entonces dentro de breves momentos para aclarar algunas dudas y para realizar más ejemplos con ustedes. Chao, chicos.